Piense que aquí, eso lo sabe usted mejor que yo, pasó el Real Madrid y perdió. Es muy difícil ganarle al Levante con las cosas a favor. Lo hacen muy bien, creo que es mérito de los futbolistas y del cuerpo técnico que hacen las cosas bien, sencillitas y bien, que es lo mejor. Ya con el 3, las contras son mortales, gente veloz, y es complicado porque siempre tienen 7-8 jugadores por detrás de la pelota, y eso es saberlo hacer, ellos lo hacen muy bien y es un juego que les está dando un resultado tremendo y por supuesto tienen que seguir haciéndolo porque es de ser inteligentes.